Salve Salve Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará Mucho más que tú Y me amará Mucho más que tú Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará Mucho más que tú Y me amará Mucho más que tú Si tú no me quieres Si tú no me quieres Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres querer Igualito es Igualito es Si tú no me quieres Si tú no me quieres Si tú no me quieres Querer Juega Lucila Juega Lucila Juega Lucila Juega Lucila Juega Lucila